Hola amigos, buenos días. Son las 9 y 40 minutos del 3 de enero de 2023. Estamos a martes. ¿Y dónde estamos? Pues saliendo de Xativa y yéndonos hacia el circuito de los ajos. Como podéis ver aquí tenemos todo lleno de ajos. Y nos vamos a hacer el primer entrenamiento de calidad, el primer entrenamiento de series del año 2023. El primer entrenamiento ya duro de preparación para este 10K de Valencia que tenemos dentro de, bueno, dentro de 12 días exactamente. El día 15 de enero. Nos quedan por delante pues 12 días en los que vamos a meter dos días de calidad hoy y el sábado. Y uno de semicalidad que meteremos el jueves. Luego ya semana de competición con ese entrenamiento que ya todos conocéis de 200 metros. Allá para la semana del miércoles de la semana que viene. Bueno, pues nada. Vamos a aproximarnos al circuito de los ajos. Nos calentando, como siempre. Estos dos kilometrillos desde Xativa hasta el circuito. Que los músculos vayan entrando en calor. Hace un día perfecto. Hace un día de categoría. Un poco de frío. Nada de viento. Nada de viento. El sol está saliendo ya. O sea que nos calentará un poquito. Y la verdad es que vamos a disfrutar hoy con estas series que vamos a hacer. Que van a ser unas series. Bueno, luego os lo diré. Cuando me cambie. Tengo que quitarme toda la ropa esa que llevo encima. Mallas, cambiarme las zapatillas. Bueno, cuando lleguemos allí, hablamos. Vamos calentando. Bueno, y antes haremos 15 minutitos de técnica de carrera. Ya sabéis. Elevaciones. Patada atrás. Esto que hacemos para los abductores. Bueno, lo estáis viendo hoy en la sombra. Pero os dejo aquí el enlace a estos 15 minutitos de tutorial de técnica de carrera básica. Eso es lo que vamos a hacer porque hoy es un entrenamiento de series. Pero es un entrenamiento corto. Son ahora las 10 y 8 minutos. Como podéis ver, nos hemos cambiado ya. Nos hemos puesto las zapatillas Nike Vaporfly Nex 2. Con las que vamos a correr el 10K de Valencia y la media maratón de Sevilla. Pero con otro modelo que está más nuevo que este. Este es el que utilizamos para hacer las series. Que tendrán unos 300 kilómetros o un poco menos. Mallas cortas. Camiseta manga corta. Estamos, como podéis ver también, siempre digo esto. En el circuito de los ajos. En la salida. En el kilómetro cero. Metro cero. Vamos a dejar... La bebida Morten. Y un Hell Morten. Por si a mi tan entrenamiento nos entran ganas de beber un poquito. Bueno, bebería poco porque me lo he bebido todo. Estoy en ayunas. Solo con la bebida Morten. Y un gel de reserva por si acaso. Lo vamos a esconder aquí. Y... Pues eso. Vamos a hacer... No lo he dicho aún lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 12 series de 500. Recuperando un minuto. A ritmo un poco más rápido que el ritmo que queremos llevar en 10K. Por lo tanto, queremos bajar de 33. Queremos bajar de 33. Ese es el objetivo. Tenemos que ir a un ritmo más rápido. Un minuto de 3.18 el kilómetro. Con lo cual, pues tenemos que hacer las series. Pues... Bueno, vamos a ver. Un minuto. Un minuto y 30 segundos. Es ir a 3 el kilómetro. 1.35 es ir a 3.10. 1.40. 1.40 es ir a 3.20. Por lo tanto, hacerlas en 1.37, una cosa así, pues es donde nos vamos a mover. 1.37 sería 3.15 más o menos, 3.14. Ese es el ritmo. Entre 1.40 y 1.35. Por bajo de 1.35 no, porque eso ya sería ir por bajo de 3.10. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Así que... Y recuperamos un minuto. Vamos allá. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigues y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré. No lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. La primera serie es de calentamiento. Siempre. Primeras series. Por lo tanto, decimos que hacemos 12, pero al final hacemos 15. Las primeras no cuentan. Las primeras no cuentan. Son para cantar canciones. Nadie puede cambiarme. Ni tú ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Aquí está el 500. Bueno, parece que es 1,38. La hemos hecho en 1,38. Vale. Bien. Todo lo que sea por bajo de 1,40 está aceptable. Pero bueno, hay que ir corriendo más rápido cada vez, claro. A ver cómo salen al final. Estoy lento, estoy lento. Eso está claro. Pero hay que ir luchando para recuperar el ritmo. Poco a poco, pero con cabeza. O sea, sabemos dónde estamos y hay que ir poco a poco consolidando. No podemos ponernos a hacer las series A1,35, que es ir a 3,10. Las primeras, porque luego no podríamos ir a 3. O sea, hay que ir poco a poco. Poco a poco, consolidando. Vamos a por la siguiente. Ahí va. Vamos a por la siguiente. Esto pica un poco hacia arriba. ¡Vamos a por la siguiente. ¡Vamos a por la siguiente! ¡Gracias! 1'36 que es ir a 3'12 eso está bien eso está bien 3'12, recuperando un minuto unos 7 segundos más rápido del ritmo de competición que hemos ido a 3'18 por ahí para hacer pues eso 32'50 nos conformaríamos así que, pues eso, 3'12 más o menos, ahí a ver si salen a 1'36 nos vemos al terminar el entrenamiento entrenamiento terminado volvemos a casa con el trabajo hecho y bien hecho, dentro de nuestras posibilidades actuales hemos hecho las series más o menos a un ritmo entre 3'10 las más rápidas aunque hemos hecho alguna un poquito más rápido pero más o menos 3'10 que es ir en 1'35 la serie de 500 y las más lentas a 3'14 que es 1'37 más o menos ahí nos hemos movido en las 15 series que hemos hecho al final y las sensaciones pues son las que yo ya me temía que los cuádriceps siguen estando cargados de haber corrido el San Silvestre Trail de March es lo que pasa cuando corres un trail cuando estás preparando o quieres preparar un 10K que te vuelves lento y que las piernas se nota que tienen fuerza porque tienen fuerza pero están lentas están pesadas les cuesta mover ese ritmo por bajo de 3'10 y aunque el cardio está bien el cardio está bien porque no suben las pulsaciones pero no suben porque las piernas no pueden empujar para que suban entonces al final este entrenamiento este entrenamiento se consideraría de ritmo anaeróbico porque estoy yendo a 3'10 3'12 el kilómetro eso sería para mí ahora ritmo anaeróbico pero no llego a que sea anaeróbico de aquí arriba o sea dijéramos que es anaeróbico de ritmo pero no llega a ser anaeróbico de corazón y de pulmones porque con 500 metros realmente solo me quedo sin oxígeno al final de la serie a lo mejor a partir del 300 o 350 es cuando empieza a trabajar el sistema anaeróbico ¿vale? hasta antes estás tirando de velocidad y del oxígeno que tienes ahí acumulado otra cosa será el sábado cuando hagamos series de 1000 series de 1000 por bajo de ritmo de 10k también recuperando 2 minutos eso lo haremos el sábado 8 series que al final serán 9 ahí sí que ya a partir del 300 400 empezamos a trabajar ya el sistema anaeróbico de corazón y de pulmones y del oxígeno que no tengo en la sangre y que hay que reconvertirlo ¿vale? entonces ahí sí que trabajamos el anaeróbico de arriba de caja dijéramos y el de piernas también el de ritmo también pero hoy ha sido un poco más de ritmo que de corazón y pulmones para que nos entendamos ¿vale? sobre el tema del anaeróbico y de sobre todo sobre todo para que la gente lo entienda que lo que hemos hecho ha sido trabajar un ritmo más rápido que el de competición porque nuestro ritmo de competición ahora siendo realistas si conseguimos ir a 3.18 en el 10K de Valencia y hacer 32.50 yo ya me doy con un canto en los dientes ¿vale? eso sería un poco el objetivo realista que podamos hacer dentro de 13 días por lo tanto 13 no 12 12 días por lo tanto vamos a hacer lo que podamos nos queda el sábado que viene las 6 de 1000 y luego la semana de competición y el jueves haremos un rodaje progresivo pero bueno vamos que realmente entrenamiento duro duro nos queda solo el sábado que viene porque no podemos hacer más si empezamos a meter ahora entrenamientos duros lo único que conseguimos es llegar cansados a la carrera y machacarnos lo que hay hay que llevarlo lo mejor posible luego ya tenemos todo el año por delante todo el 2023 para seguir corriendo y para seguir mejorando el ritmo ¿vale? entonces ahora se hace lo que se puede más sería contraproducente y conclusiones del entrenamiento pues bueno que como ya os he dicho cuando corres un trail hace 3 días pues es lo que tienes ahora que te vuelves lento y eso se nota en los ritmos en las piernas pero lo importante lo importante no tenemos ni un solo dolor ni una sola lesión ni un solo problema tenemos mucha energía tenemos fuerza tenemos fondo o sea tenemos muchas cualidades tenemos muchas cualidades preparadas pero no tenemos el ritmo o sea no tenemos el ritmo rápido para correr un 10k ni la velocidad esas dos cualidades no las tenemos no tenemos el anaeróbico no tenemos el ritmo de competición de 10k y no tenemos velocidad de cambio de ritmo pero tenemos todo lo otro a montón fondo fuerza potencia aeróbica energía cero lesiones o sea tenemos muchas cosas tenemos que quedarnos con lo positivo con lo que tenemos y ahora pues ponernos a trabajar lo que no tenemos que evidentemente que no tenemos ritmo porque hacer estas series de 500 a 3.35 cuando yo las he hecho en buenos tiempos a 1.30 y y silbando como si dijéramos ¿no? porque son 500 metros solo perfectamente tienes que poder ir a 3 pero pero claro cuando llevas meses sin trabajar estos ritmos y encima acabas de correr un trail y encima has hecho una maratón hace un mes bueno pues no se puede tener todo en esta vida no se puede tener todo pero ahora es el momento de empezar otra vez a bajar a la mina como siempre digo a a recuperar el ritmo rápido y punto y no hay más si es que esto no tiene más historia si no lo trabajas lo pierdes y cuando lo pierdes pues hay que volverlo a recuperar y que mejor que volverlo a recuperar pues motivarse motivarse con un proyecto como correr un 10k como correr una media maratón como esto es la motivación cada uno ha de buscar la suya yo tengo esta que es bajar ahora mismo de 33 este es mi objetivo en otros tiempos fue otros objetivos más ambiciosos pero es el que hay y con el que hay vamos y sobre todo motivarse motivarse no decir hostia yo es que en mis tiempos hacía 32 sobradamente hacía 32 como el que sale a rodar ya ya pero aquellos tiempos ya pasaron y ahora estamos en estos tiempos de ahí decir para hacer 32 hay que bajar a la mina a picar y va hay que volver a bajar y es lo que vamos a hacer sin con humildad con trabajo volver volver no hay otra y siempre motivado con algo con algo con algo ayer ya lo subí el vídeo este que subí de la San Silvestre Vallecana que se corrió ahí con Chetegué y Catir y Ramos pues mira hoy me he puesto la camiseta de la Vallecana que corrí yo en el 2018 y cuando estaba haciendo las series estaba acordándome ahí de Chetegué y ahí cambiándole de ritmo a Catir y dejándole ahí en el kilómetro hoy